Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hipodizados. La sección música y la sección vídeos se han visto actualizadas en el nuevo iOS 5. Si acudimos a música, tenemos este nuevo diseño que nos permite disfrutar de nuestra música. Como podéis ver, también podemos cambiar un formato a pantalla completa, hacer un clic para que aparezcan los controles de reproducción. En modo pantalla en negro, tenemos la posibilidad de utilizar AirPlay. Y podemos retroceder otra vez a la lista de reproducción, volver atrás. Y si os fijáis, tenemos los álbumes con las ilustraciones y vemos en todo momento de cuántas canciones se compone esa lista de reproducción y cuántos minutos. Si volvemos hacia atrás, hacia las listas, observaremos que, por ejemplo, en ópera tenemos 855 canciones con un total de 3490 minutos. Tenemos aquí también Jazz, 71 canciones, 353 minutos. CraftBird, 99 canciones, 526 minutos. Y es una forma visual de controlar tanto los álbumes que van en el interior de esas listas de reproducción, gracias a la representación de los iconos de las portadas. Y ver cuántas canciones componen esa lista de reproducción y cuántos minutos. Si vamos entrando, ya observaremos qué álbumes son y qué contiene ese álbum, ¿de acuerdo? Si tenemos las canciones, también podemos visualizar por canciones, por orden alfabético. Tenemos un deslizador para acudir fácilmente a la letra por la que empieza la canción. Es muy similar a lo que podemos hacer en Contactos. Si utilizamos la opción Artista, vemos el artista con sus canciones o sus álbumes, en este caso. Con lo cual vemos 62 canciones, 4 álbumes, una canción, un álbum. Y del mismo modo podemos utilizar la opción para movernos rápidamente a la primera letra de cualquiera de los artistas. Tenemos aquí la opción de álbumes, mismas opciones, ¿de acuerdo? Para desplazarnos rápidamente. La opción de más, para utilizar el compartido. Mostramos así los equipos que están disponibles con iTunes en nuestra misma red. Géneros, compositores, podcast y audiolibros, ¿de acuerdo? También podemos acceder a la opción de audiolibros o a la opción de podcast. Bien, si nos fijamos tenemos la opción de buscar en la parte inferior derecha para buscar en cualquiera de las listas, canciones, artistas o álbumes. Y también tenemos la opción de acudir a la Store directamente desde la aplicación. Con lo cual vamos a poder adquirir música, películas, descargar podcast, acudir a los audiolibros y controlar las descargas. Recordad que próximamente tendremos la opción de poder volver a descargar la música comprada. Desde aquí será una opción bastante útil para que vuelva a acabar dentro de nuestra biblioteca. Si ahora acudimos a vídeos, observaremos que tenemos aquí nuestros vídeos organizados. Tenemos las películas, tenemos los programas de televisión, ¿de acuerdo? Como podéis observar, en la parte superior izquierda tenemos el botón de Store. También tenemos un botón de editar para eliminar aquellos contenidos que ya no nos interesen. Y también tenemos la opción de acceder a los compartidos, que en este caso sería para acudir a las dos bibliotecas compartidas. Igual que podíamos hacer en música. Si acudimos a la Store, en este caso, como hemos visto, acudiríamos directamente a la iTunes Store, ¿vale? Y nos destacaría la sección de películas, para alquiler, para compra... Bien, pues como veis, estas son algunas de las novedades que vamos a encontrarnos en música y en vídeos. En esta próxima versión del iOS 5, que, repetimos, verá la luz por otoño. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Visita nuestra web en hipodizados.com